¡Suscríbete al canal! Un español, es más, los invito a que hagan el ejercicio, cierren los ojos y usted me dice dónde nació este hombre. En el momento no he hablado con nadie y creo que hoy no es el día de hablar de la selección porque estamos en un momento delicado en nuestro equipo y donde en este momento solo estoy pensando en cambiar la situación, en ganar el sábado y también en volver a mi mejor nivel. Yo creo que en este momento si no estás bien no sirves en ningún lado. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.